Antonella, Antonella ya está lista, pero antes veamos sus ensayos A ver Están en la final, es algo increíble porque usted, bueno, sobre todo tú Antonella eres nueva Y bueno, aquí al lado del señor, number one, ¿no? Sí, así es, estamos ensayando duro, pues más que todo por el equipo Vengador Para poder alcanzar esos 500 Son 500 puntos, ¿no? Exacto, 500 puntos y que nadie se vaya Así ganan el Lugan o yo, creo que vamos a dejar eso todo en la pista por el equipo Vengador Claro, sí Vas a demostrar que, bueno, van a demostrar que son los mejores Claro, siempre ando los mejores y sobre todo vamos a hacerlo por vivan para que no se hagan ni minuto ¿Cómo? ¿Eh? Este chiquitín Una vez polémica, ¿por qué se va a ir ella? Porque está nominado, pues Pero ¿y? Con los 500 por lo menos ayuda en la tabla, digo Ay, amiga, la quiere ayudar, está bien, está bien Sí, qué pila, chicos, dale duro, guía Bailando por los 500 de sus sueños Ahora Bienvenidos al Museo de Louvre Esta noche subastaremos el increíble, magnífico diamante Isadora Valorado en 10 millones de euros Comenzaremos la subasta con una base de... ¡Ahhh! 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 De Jongo en una base de... No es el No es el que va a ir, sino con la parte de cualquier تو presupuesto Desein que el viaje deения, va a ir, pues... Con la lista de la cima, va a ir, pues... Les требo a tener que cambiar con una base de los proyectos No te preocupes, que lo pondrá ahí tras las rejas en corto tiempo. Después de tanto tiempo lejos de olvidar, nadie ha superado lo que viví contigo. Y tú me sientes lo mismo. Ver paz a que le temes, ya conoces bien la entrada. Te ahogan los recuerdos, no hay palabras. Si esta casa hablara, confesaría. Somos pedagogos que me hacen medida. Si esta cama hablara, se convertiría en profesora de sexo y anatomía. Si esta silla hablara, escribiría. Un libro de piróquos y de poesía. Si este cuarto hablara, le explotaría. Historias de pasión, de amor y fantasía. Y esa fue la presentación de Antonella. ¡Qué excelente trabajo acabamos de ver en Antonella ese momento, mi amor! Felicidades como siempre, sorprendiendo al público y a nosotros. Tatiana Roa. ¿La escuchamos? ¡Qué bonita Pantera Rosa! Lindo, me gustó mucho el tema, me gustó mucho. Son una pareja que definitivamente sabe lo que hace. La primera parte estuvo fenomenal. Pero quiero decirles que en la bachata, me faltó ver bachata. Muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas. Pero en sí, la esencia de la bachata no la encontré. Nada más. Pero de ahí, lo mejor que he visto hasta ahora. Ok, Virgi. Buenas noches, chicos. Sí, definitivamente es lo mejor en cuanto a este tropical que hemos visto. A ver, yo les quiero felicitar a los dos. Dylan, aunque sé que se te hace muy difícil parnear en esta ocasión. Hiciste tu mejor intento y te salió, te cuento. Aunque, Antonella, yo sé que en el momento de que él te estaba parneando, tu cara tiene que cambiar un poco porque se notaba que te costaba apretarte el doble para poder lograr lo que querías. Solo en ese aspecto te digo que tu cara tiene que mantenerse con la misma sonrisa y la misma energía a pesar de que cueste. Sin embargo, los dos han hecho un trabajo que a mí en este caso me gustó mucho. Aunque, al final no lo entendí mucho. Creo que no salió como tenía que ser, pero yo lo felicito porque me gustó mucho lo que vi. Ok, Jimmy Mendoza. Chicos, muy buenas noches. Antonella, hoy te vi. Esta noche te vi. Hoy eres tú, Antonella. Precisión, cara, seguridad. Aunque el partner es más pequeño que ti. O sea, se lució también el partner. Cargar a una persona más grande es difícil. Es muy difícil. Voy a medorar unos puntitos por el final que fue. No entendí, no sé qué pasó. Si jalaste la cortina, destiempo, no sé. Ese final no estuvo claro. No, no, no estuvo claro. Pero es lo mejor que hemos visto hasta el momento. Ok, Carlitos Menéndez. A ver, creo que el final era que la Pantera Rosa siempre se le escabulla a él. Entonces, nunca, ¿verdad? O sea, no lo entendí. Es lógico que eso era lo que pasaba. Porque ese final fue un final de 50 centavos. Porque si la vez pasada hubo un circo de un dólar. Ahorita 50 centavos y me das un vasito de cuáquer. Porque tampoco es que voy yo a ir a la función así por así. A ver, quiero felicitar primero. Dilan, si es difícil parnear cuando un cuartito es pollo deporte que tú eres con ella que es grande. Segundo, el pantalón. No sé a quién se lo robaste. Pero tiene como 50 pinzas de cada lado. Gracias a Daniel. Te pusiste un pantalón. Si Daniel son de 7 tallas más que tú. Pero bueno, lo solucionaron. Tercero. 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 Y ahí está la solución. Ajá. Perfecto. Ahora, va todo lo bueno. Ahora va para Antonella. Antonella, espectacular como siempre. Para mí, en cambio, la bachata fue el clímax de todo. Porque me pareció de que es un género que tú dominas. Fue de abajo hacia arriba. Espectacular. Tus giros. Solamente por acá, creo que en el parneo, un poco, creo que eran a plie más. Pero lo supiste solucionar porque estuviste y seguiste girando. O sea, no lo diste a notar. Creo que lo noté yo. Pero de ahí déjenme decirle que fue una presentación súper buena. El cambio de cámara de afuera acá fue precisa. Entonces, se entendió muy bien. Felicitaciones, chicos. Un muy buen trabajo el que acaban de hacer hoy. Ok. Perfecto, chicos. Acabaron de hacer un excelente trabajo. Dejó muy buenos comentarios por parte del jurado. Empezó la copia de derechos a final. Sí, así es. Quiero agradecerle primero a Dios por haber hecho un buen trabajo. También agradecerle a Dylan que estuvo ahí en Condicional. Siempre presionándome. A Fernando Bellis por la caracterización. A Julián y Campanita por los vestuarios. Y a la mamá de Dylan. A mi mami. A toda la gente que nos ha estado apoyando. Y esto va por los 500 puntos de Los Vengadores. Ok, Anto. Vaya a prepararse porque todavía queda la segunda rueda. La segunda ronda de lo que es el baile. Así es. Pero yo quiero llamar... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video